¿También te ha sorprendido? Mira, ¿y de verdad no quieres hablar de lo que pasó en tu casa? No, prefiero seguir sorprendiéndome contigo. ¿Qué haces? Se acabó de bailar. Ah, pero... ¿Esto no estaba en el programa? Señorita, a mí me parece que usted está muy acostumbrada a los programas. Y ya es hora de que empieces a salirte de ellos. Tú y yo somos dos colegas, en igualdad de condiciones. Ajá. Bueno, y no sería muy profesional de mi parte que yo te deje dormir afuera, ¿no? Bueno, mira, mira lo como tú quieras. Pues, a fin de cuentas tú sigues siendo una dama, por muy profesional que seas. Ah, es eso. Los caballeros de hierro cuidando de las damiselas indefensas y frágiles. Pero como que está pasando mucho tiempo con Enriqueta, ¿no? Y te diré que se puede aprender mucho de ella. Yo duermo en la mata. Pues no, tú te vas a dormir aquí en tu colchón y punto. ¿Y punto por qué? Bueno, porque me da la gana, chica. Porque no me importa tu comodidad, porque mi hamaca es mía, 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 nada más y no te la voy a prestar. Esa es una buena razón. Bueno, sí, la mejor que me hayas dado, repollo amargo. Está bien, aprendí de Enriqueta. Venga, dormí, chica. Ya, venga, dormí. Díja. Contrólate. Ay, mi amor, se quedó rendido. Debe estar muy cansado. Por más que sea, hoy ha sido un día muy agitado. Yo creo que hoy debe haber sido un día súper especial para Rafael, ¿verdad? ¿Y para ti no? Bueno, sí, claro. Ahora sí tenemos la familia que querías. Ahora vamos a seguir siendo la pareja más envidiada, ¿verdad, mi amor? Manuel. Manuel, creo que esto se está complicando un poco, ¿no? El tipo de complicaciones que a mí me gustan. Yo creo que la comida japonesa comenzó a elevar los niveles de emoción, ¿no? Emoción por ti no tiene nada que ver con la comida japonesa. De hecho, si nos hubiéramos comido una la chuga, yo estaría así, igualito. Manuel, Manuel, ¿estás como desbocado, no? Así soy yo. Siempre. ¿Siempre? Bueno, sí, ya, lo que quise decir es... No importa, yo sé lo que quisiste decir. Bueno, ¿y qué pasa? No, no hay ningún problema. No, no, no pasa nada. Soy yo. El problema... El problema soy yo, ¿ves? El problema es que... Que me gusta mucho estar contigo. Y... Bueno, ¿y entonces? Si íbamos tan bien... Yo cuando dije lo de siempre, quise decir... No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Así como tú siempre reaccionas apasionadamente... Pues así yo también, casi siempre, me he llevado una que otra decepción, ¿ves? Está bien. Te voy a hacer caso. Una cosa. Poco a poco, pero seguro. Sí. Así más o menos lo veo yo, Manuel. Bueno, yo mejor me voy, porque... Uy, de verdad que me resulta imposible estar así cerca de ti y no poder quererte. Sí, sí, mejor vete. A mí también me cuesta bastante. Bueno. Gracias, gracias por todo. Gracias, 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 gracias. Y especialmente, gracias por ti. ¿Cómo me cuesta dejarlo ir? Bueno, no, Manuel. Yo no voy a ser una más. Tenía tiempo que no me sentía así, tan... Tan tranquila, tan... Tan relajada. ¿Y tú? También. Y un beso... Enamorada, no sé qué sería... Tan distinto. ¿Sabes qué quiero ahorita? Un beso. ¿Por qué será que me conmueves tanto? ¿Por qué te he parecido tan desvalida? Tan metida en tu cáscara preciosa, pero transparente. ¿Por qué puedo ver la luz ahí, dentro de ti, brillantísima? Violiente Juana. A mí me oyeron. No, pero ya está acá, mi cabra. ¿Cómo te fue? Bien, hola. ¿Cómo estás? Bien. Chévere. Bueno, ¿y qué? ¿No pasó nada fuera de lo común? No, claro que sí. Vivo un elefante, una girafa de dos cabezas, todo eso. Las fotos salieron bien bonitas. Randy, ya tú sabes que cuando yo las tenga listas, te las voy a enseñar. Porque estamos muy corriendo para el estudio, porque si no... No, 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 Juan, y eso va a tener que esperar. Es que Inés me dijo que Mauricio le pidió que apenas llegara, pasaras por su oficina. ¿Sí? ¿Por qué será? Hola. Con permiso. Juana, ya regresaste. Sí, ya, David y yo regresamos del viaje. David y tú, ¿la pasaron bien? Sí, sí, la verdad es impresionante cómo David se preocupa por todos esos problemas ecológicos, ¿no? Y las cosas que están sucediendo allá en el río y la contaminación... Bueno, Juana, tampoco es que vamos a hacer un análisis ecológico. Eso mejor se lo dejamos a David, ¿no crees? Sí. Sí. Por ahora debes preocuparte por el bebé que llevas adentro de ti, que a cada rato parece que se te olvida, ¿no? Mauricio... Hablé con un obstetra. Me dijo que fueras tomándote estas medicinas, ¿sí? Estas vitaminas te van a ayudar para el crecimiento del bebé. Y ya te cuadré una cita con él. Ah, bueno, yo... Mauricio... Eso sale muy caro. Yo realmente no tengo dinero para eso y... Además tendría que cuadrar si coincide, ¿no? Con mi trabajo, no creo que debería. Por cuanto cueste, no te preocupes que yo corro con los gastos. Y en cuanto al tiempo, bueno, tú tienes que pensar en tu embarazo. Eso es lo más importante para ti ahora, ¿ok? Por eso yo he pensado que es mejor que no... Que no sigas trabajando como fotógrafo para la revista.